¡Tirirín! ¡Tiririrín! 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 ¡Hola mis chismosos y chismosas! ¿Cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito que es una historia de la vida real. Vamos a ver de qué se trata. Les cuento mi historia. Conocí a mi esposo en el trabajo. Yo sabía que él tenía novia. Ella era una mujer más grande que él, divorciada, de otro estado. Él, pues soltero, 10 años más chico que ella. Total, eran novios formales. A pesar de que ella, pues ya era una señora, ya se iban a casar. Ya estaban comprometidos y en preparación de la boda. Él siempre me gustó mucho y yo estaba enamorada de él. Y un día se dio la oportunidad de estar juntos. Yo también tenía novio, que igual trabajaba afueras. Pero mi compañero y yo empezamos a salir. Y pues ya sabíamos que teníamos pareja, pero aún así estábamos juntos. Y de repente, salí embarazada. Y él me dijo que no lo podía tener porque él amaba a su prometida y no le iba a hacer eso. Total, le dije que yo lo tendría y que se hiciera responsable. Que le dijera a ella o lo haría yo. Se lo dije a la señora, canceló la boda y terminaron. Él se juntó conmigo y vivimos juntos. Pero sé que no la olvida. Al principio, cuando nos juntamos, lo vi llorar por ella. Tenemos a nuestra bebé. Una casa bonita. De esto ya pasaron tres años. Y la semana pasada, le encontré unos mensajes con ella. Él le dice que aún la ama. Y que nada es igual, ni siquiera el sexo. Estoy llena de coraje. No sé si reclamarle. No lo quiero perder. Tengo una familia. Pero sé que sigue pensando en ella. Y tengo miedo de que cuando pueda la vea. Ya no sé qué hacer o qué decir. Cómo reaccionar. Aquí aplica el refrán del que el que por su gusto es güey. Hasta la coyunta lame. Porque si la hacen güey, va a ser por su culpa. Porque si él sabía que tenía pareja. Y que estaba enamorado de ella. Aunque también el paquete chingado se mete con otra. Mucho amor, mucho amor. Y bien que andaba de calenturiento con ella. Ay, también los hombres. Y luego esta, ay, ay, de pronto quedé embarazada. Lo quiso amarrar con el chamaco. Porque bien que dijo que estaba enamorado de él. Digo, enamorada de él. Oigan, les he de decir que yo conocí un caso muy cercano. Así igualito. Este, tenía a su pareja. En este caso, ella ya quería casarse. Pero él estaba estudiando. Ella porque ya se quería salir de su casa. Y él dijo que no, que no se quería casar todavía. Porque estaba estudiando la carrera. ¿Y qué creen? Pues que la morra se casa con otro vato. Nada más para que la sacara de su casa. Y pues él se quedó así como que bien triste. Llorando también. Y después conoció a otra morra. Que yo creo que nada más por olvidar a la primera. Y sac, que queda embarazada. Y también le dijo que, pues, que quería tener al chamaco. Y él no quería porque él amaba todavía a la otra, la que se le casó. Es que no me acuerdo si se casó primero la otra. O salió embarazada esta, la segunda. Creo que primero salió embarazada la segunda. Y después la otra se le casó. Pero yo sí sabía que él amaba a la primera. Nada más que no se quería casar todavía. Estaba estudiando. Quería terminar su carrera. Y se tuvo que casar con la segunda. Porque le salió panzona. Y luego la otra se le casó. Sí, ya me acordé. Que hasta lloró. Lloró cuando se casó la otra. Porque se casó por la iglesia y todo. Y él lloró. Ay, no, qué feo. Qué tristes casos. Pero eso les pasa por andar de calenturientos. Porque mucho amor, mucho amor a su prometida. Y bien que andaba ahí de Cusco. Eso le pasa. Ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.